Con mucho cariño Con mucho cariño Y que suene, y que suene La roca Y que suene, y que suene Y que suene, y que suene Y que suene, y que suene Y que suene Y que suene, y que suene Y nos vamos bailando Con la roca Y que suene, y que suene